La vida es una hermosura De vivirla todo aquel que me dice que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y eso es ello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y eso es ello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval No hay que llorar, no hay que llorar Para gozar, carnaval Para disfrutar, que la vida es un carnaval Y la vida es un carnaval No hay que llorar, no podemos cantar Carnaval Ay, señor Hay que ir cantando Carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Carnaval Vamos Suena de aquí Hey Venga, venga Para aquellos que se quejan tanto Para eso solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que no sobran vida Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pegando Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que hacen la guerra Es un bello, un asalquín Un abullo Eso Eso Es pasalquín, así señor Con la azúcar Con la azúcar La negra Es unenco Carnaval Ca Cómo Pasa La negra tienes tumbao Y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado La negra quiere tumbar, ay tumbar Nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado Si quieres llegar primero, mejor camina de frente Para que no haya un comienzo Y vengas sinceramente Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio Disfruto bien de la vida, cariño